Estamos a mediados de mayo y la lluvia es escasa en nuestra zona y eso se refleja en las instalaciones del Polideportivo Generaleño. Una que está sufriendo los embates del sol y las altas temperaturas es la cancha de fútbol. Nos ha afectado bastante y se puede evidenciar en lo que son las áreas verdes, en este caso lo que son las canchas de fútbol. Si ustedes logran notar, las canchas de fútbol en este momento están prácticamente secas. Lo que es la hebra de zacate, todo lo que es la parte nutriente la ha perdido, es una hebra muy frágil, está a punto ya de colapsar. Uno de los aspectos más preocupantes es la piscina. El pozo que la abastece está en niveles mínimos. Porque el pozo, que es quien abastece la piscina, está prácticamente seco. Entonces esto viene a provocar los problemas en la rotación del agua, los problemas en los motores, en las bombas, porque si nosotros no tenemos la precaución y el cuidado de estar pendiente al 100% y el pozo se queda sin agua, se nos puede quemar todo el equipo y el equipo anda alrededor de unos 10 millones de colones. Entonces tenemos que estar encima, tenemos que estar apagando, prendiendo, haciéndolo manual, porque el agua que está llegando del pozo es muy, muy poco para poder abastecer una cantidad tan grande como es el agua que se almacena en la piscina. Las temperaturas durante la mañana en San Isidro del General pueden llegar a superar los 30 grados.